Educación Productos de la casa Alquiler, gasto común Diría que en educación En alquiler En el colegio del niño En la escuela Hago contrato del teléfono Cuando salgo con mis amigos En la peluquería En los impuestos ¿En serio? ¿Talas? Sí No, no sabía ¿Acá se nos va toda la plata? Yo lo había visto así Como En números tan grandes Es un montón ¿Te compara los precios De los comercios? Compras más barato Y además No tenés que ir a buscarlo ¿Por qué no lo inventaron antes? Gente que está muy ocupada Y eso le sirve muchísimo ¿Cómo que se llama? ¿Va y viene? Va y viene Así Le voy a decir a mi madre Que siempre me dice Que está todo caro Que está todo caro